good night how are you how are you how are you good night good night ready for to change the class are you ready boring ah si estaban aburridos porque no me habían visto pero aquí estoy ok muy bien good night welcome to our new sections for today permítame voy a minimizar por acá algo let's see let's see how are you guys what do you remember from yesterday que recuerda de ayer uy permítame que esto se me uy que esto se me what do you remember from yesterday ay la teacher ya viene enfermo otra vez no teacher que barbaridad ok vamos a empezar in this nine are you saying my screen yes yes or no are you saying my screen pero me lo está cargando está cargando la va a ver negra good morning teacher good morning dice se va levantando todo el día dormido que barbaridad no working como está fine and you what about you como está 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 muy bien muy bien muy bien excelente mire no le vemos la cara solo negro voy a la playa fui a la playa y me quedé algo bronceado por eso es que me veo morir por eso es que vemos la pantalla ahí verdad lo que pasa es que está cerrada la pantalla igual que a Susana no veía a Susana Susana ayer no quería participar Susana yo sé Susana que tenía ahí malito el micrófono tengo enferma a mi hija la tengo con deje hemorrágico y ha estado bien mal así que voy a presentar la incapacidad mañana se la hago llegar al grupo ay mi niña preciosa yo sé que es eso pero primeramente Dios que Dios no tuve vacaciones porque fue a un hospital y se la ingresaron sí cuando es así los ingresan espero que ya se conocen no la no la ingresé porque dijo el doctor que bueno fue cómo se llama no la llevé al seguro sino que la llevé al sacamil y no había espacio así que ajá pero bueno ya este gracias a Dios primero Dios que sí sí yo sí el mío también le dio dengue hemorrágico pero el mío se complicó y fuimos a parar a la UCI del Bloom así que por eso le digo ándele a eso mi niña sí es complicadísimo bueno good night nuevamente verdad bienvenidos que estén bien corazones y pues aquí estamos para aprender a new topic for today ready yes ready están ready ya sí verdad póngase cómodo y pues ahí encienda su cámara no importa si está en pijama it doesn't matter guys aquí todo relax aquí todo es party así que si ustedes se quieren enrollar ahorita con la cobija y enróllense aquí nadie le va a decir nada pero eso sí no me apague la cámara porque entonces sí hay serios problemas verdad muy bien bueno me voy a enrollar yo también ya veo la teacher enrollada en la cama muy bien bueno ganas no me faltan de verdad que estuve un día bien cansado bien tired ok y como de eso se trata de que vamos a hablar a new topic for today y fíjense déjenme contarles que vamos a hablar about daily routine what about daily routine what is a daily routine guys que es una daily routine so according to your knowledge according to the if you have some ideas que me dice usted what is a daily routine que es eso teacher what is this teacher que es eso a daily routine ese día vamos a estar hablando de la daily routine this night porque ya no es día ya es noche in this night we are going to talk about ajá we are going to talk about daily routine what is a daily routine guys do you have any idea tienen una idea que es una daily routine if you have any idea even in spanish you can share with us so that what is a daily routine so a daily routine is normally the things that we normally do every single day imagine ok for example you say today teacher sorry I went to the gym I went to the church this is a mean the general things that you do pero ¿qué pasa de una daily routine for example about you? ¿qué es una rutina? vamos a ver vamos a empezar así pues en spanish para no perderlo daily routine I know teacher ajá es como lo que se hace día a día o sea como o algo que se repite todos los días o cada día en este caso excelente marcelo es algo que por lo general hacemos día a día ¿verdad? every single day y se ha dado if you notice que la rutina cansa sí ¿verdad? you feel stressful tired boring y se dice ay no de verdad que la rutina cansa no sé si ha leído algo por ahí que dicen las redes sociales que el que pasa solo en la casa la casa la casa enloquece y embrutece algo así hay un hay un meme que dice la casa que al pasar solo en la casa pero yo no creo porque en la casa hay mucho que hacer entonces pero es eso que hacemos como decía marcelo every single day o sea eso que toda la vida hacemos y que por lo general pues no no es como que por ejemplo la rutina de ahora ¿será que es la misma rutina que usted hace el día domingo o el día sábado? no por supuesto que no no dice sé pero si yo le pregunto la rutina que usted hace sábado es la misma rutina que usted hace domingo no necesariamente no necesariamente ¿verdad? ajá pero ¿será que su rutina que usted hace los fines de semana se parece a la del siguiente del fin de semana o tendrán una relación? podría ser porque los fines de semana puedes asistir a la iglesia exacto porque porque every single Sunday we get to the church right or every single Saturday whatever you want but never is the same because for the one one thing that you have that different daily routine y tenemos una rutina diferente but in this night we are going to try to layer our daily routine for example let me show you my daily routine I get up at 4 a.m. p.m. a.m. sorry no p.m. a.m. and I get up so early and after that I get dressed sorry I pray first I pray for the day and then I think about all the things that I have to do during this day after that I take a shower and then after that I get dressed and then I prepare something so get ready to my work and then I go to work around 6.30 a.m. I arrive to my job and I well I arrive to my job I turn on my computer okay and then I start to select and every single things that I have to do for the day so I organize all the things and then I have to plan all the things that I have to do for every single student because I have approximately 200 no 300 students no 200 students that I have to teach for that every single morning after that I return to my house and I think other things and then I have to prepare my class to teach at night and so I have to take all the day right from the 4 morning to the 12 of the night that I go to the home imagine 12 of the night and you say what is so to 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 muchas cosas entonces esa rutina que yo traté de diseñarle vea que me 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 paré ahí donde ya pues regresaba a casa y volví a arreglar y volví a preparar porque son demasiadas cosas y a veces es como que bueno ok we need to breathe breathe and breathe necesitamos respirar después de la rutina entonces entonces que es lo que vamos a estar viendo en esta noche chicos la rutina las actividades pero dentro de todo eso a lo mejor usted ahorita no sabe que actividades verdad que actividades o como las podemos decir en inglés how do you say for example let's see how do you say teacher lavar los trastos los trazos como digo lavar los trastos en inglés how do you say this one who knows quien sabe no lo busque no lo busque no me haga trampa I wash the dishes vamos para ok yes puede decir así pero también decimos do the dishes y como voy a hacer los platos teacher usted está loca si do es el que va a ser vea entonces y como voy a hacer el plato vea eso se imagina como hacer el plato no se dice do the dishes y es que hay muchas cosas que o sea literalmente hablando literal translation you can say wash pero no siempre no siempre o sea y lo podemos ocupar teacher como por ejemplo me quiero lavar la cara puedo decir I wash my face claro que sí dentro de su rutina usted wash your face lava su cara dentro de su rutina yes your hands do you wash your hands todo dice por ahí cada rato después del virus cada rato después del virus exacto muy bien y si tiene que ser wash your hands every single si es azul ok 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 in this night that you're going to say so for example you're the little thing but first of all we are going to learn about something things remember the rules recuerde las reglas por favor ya sé que usted se la sabe ay teacher usted parece disco rayado y aquí voy a parecer disco rayado todo el curso porque le voy a decir char on your camera the rules because ah and say press overnight has a 10 minutes tenía un alumno que pasaba la lista voy a hacer el paréntesis porque o sea no quiero que me vaya a pasar verdad y yo le mencionaba el nombre y solo porque estaba ahí me decía es que no me ve usted sabía que estaba ahí pero yo necesitaba escucharlo porque yo no estaba en esa pantalla no voy a entender o sea tenemos pantallas abiertas pero no sé así que lo menciono por eso vamos a ver cuáles son las activities that you have to do vamos a ver quién sabe esas actividades qué ve usted ahí qué ve usted ahí se está grabando la clase levantarse levantarse son rutinas diarias son rutinas diarias cuáles de esas actividades hacen ustedes cuáles de esas todas 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 hacen tareas usted bueno yes sí con sus hijos ¿verdad? correcto si no hace usted que en el curso pues también debe de ser con sus hijos o con alguien no sé ok entonces vamos a empezar a pronunciar correctamente this work wake up listen wake up wash brush teeth come here get dressed eat breakfast escucha porque solo una vez para hacer y luego se lo vale got your skill eat lunch no lunch no es lunch no, lunch no me vaya así lunch eat lunch you hungry you hungry ok 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 bueno vamos a empezar necesita practicar si vea voy a hacer buena gente y le voy a dejar que practique en un minuto léalas por favor léalas léalas tomese su tiempo y en un minuto minuto y medio le doy para que usted las repita repítalas y luego lo decimos ok cuando empiece yo digo el mención de la primera persona y lo empezamos a hacer ok dos minutitos para que practique quince dieciséis diecisiete no no un minuto no y miraj mido Ok, guys, the time is over. Ok, voy a empezar con, let's see. Recuerde, tiene que repetirlas, todas las va a leer, toditas. Ana Daisy, go ahead. Ana Daisy. Todavía no, que tuve un problema por aquí. Está bien, no se preocupe, ya voy a regresar con usted. Angélica. 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 No, Angélica. Hello. Hello, Angélica. Ah, hello. No lo encuentro, Angélica. Good night, Angélica. Wake up. Wake up. Wash, brush teeth, come hair, get dressed, eat breakfast, go to school, get lunch, do hunger. Excellent, good pronunciation. Alas, mire, en dos semanitas que está con nosotros y tiene una pronunciación muy bonita, no sé si la ha mejorado o ya la traía. Algo así, es finita, pero ha mejorado desde el primer día. Lo he notado, lo he notado, lo he notado, saben en qué, en que su lengua se desarrolla mejor. Porque por lo menos cinco minutos, al menos, at least, five minutes that you speak in English, try to improve it. O sea, va mejorando, o sea, me has dicho, pero cinco minutos que hable, por cinco minutos, todos los días. Y recuerda que aquí estamos dos horas, entonces es como que yo lo pongo a hablar. Y solo el hecho de que usted hable. Usted le habla a un compañero y yo sé que le va a entender. Ok, vamos con Bella. Go ahead, Bella. Wake up. Wash, brush teeth. Come here, get dressed, eat breakfast, go to school, eat lunch. Do homework. ¡Excelente, Bella! Good pronunciation, too. Good pronunciation. Miren, qué bonito se les escucha, ¿verdad? Do homework, eat lunch. Muy bonito. Gracias, Bella. Muy bonito, Bella. Congratulations. Let's see. Vamos con Bianca. Go ahead, Bianca. Wake up. Wash, brush teeth. Con her. Get dressed. Classes, eat breakfast, go to school, eat lunch, do homework. Excelente, Bella le iba a decir Bianca. Excelente, Bianca. Vamos con, let's see. Cristina, Cristina, Cristina Artola. Cristina Artola, well, con Cristina. Me había abandonado, Cristina. I thought, wash, brush teeth. Yes, vamos. Come here. She, eat breakfast, go to school, eat lunch. Good school. Vamos, vamos. Usted puede, Cristina. Do homework. Do homework. Excellent. Gracias. Thank you. Let's see. Vamos a ver. Voy con Jessica. Jessica. Wake up. Wash. Brush teeth. Come here. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Excelente, Jessica. Good pronunciation, Jessica. To be clear. And good intonations. Okay, muy bonito, Jessica. Thank you. Josué. What about you, Josué? Wake up. Wash. Use teeth. Come here. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Homework. Muy bien. Vamos a ver. Yulissa. Thank you, Josué. Yulissa. Yuli, Yuli. No. Vaya, entonces voy con Liliana. Níder, tampoco. Dice por acá, Yulissa. Hello. Vaya, Ana. Ya la voy a pasar, Ana Daisy. Okay, vamos. Go ahead. Liliana. Hi, teacher. Hello. And wake up. Wash. Brush teeth. Come here. Get dressed. Hit breakfast. Go to school. Hit lunch. Y do homework. Excellent. Good pronunciation, too. Congratulations. Excelent. Nire, que enamoré. Excelent. Awesome. Muy bonito. Vamos a ver. Vamos con Ana Daisy. Go ahead, Linda. What cook? Wash. Bruce did. Come here. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Do homework. Do homework. Do homework. Eso, mi niña. Excelent. Muy bien. Ahí vamos a ir mejorando poco a poco. Pero muy bien. Bien hecho, Daisy. Vamos a ver. Eso. Vamos con, let's see. Luis Edgardo. Okay, good night. Good night. Sería wake up. Wash. Brush teeth. Come here. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Okay. Excellent. Muy bien. Vamos con Marcelo. What about you, Marcelo? Okay, teacher. What? Wait up. Watch. Brush teeth. Come here. Head breast. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Excellent. Muy bien. Thank you. Cynthia, what about you, Cynthia? What about you, Cynthia? Wait up. Watch at wash. Wash teeth. Come here. Get dressing. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Do homework. Excellent. Good. Thank you. Awesome. Vamos a ver. Vamos con Susana. What about you, Susana? Hola. Wake up. Wash. Brush teeth. Come here. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Do homework. Excellent, honey. Muy bien. Excelente. Vamos a ver eso. Valeria. What about you, Valeria? Hello. Valeria. ¿Y por qué me abandona de esa manera, Valeria? Sorry. Yo casi lloro. Yo casi lloro aquí preguntando porque cada vez que pasaba la lista, Valeria no estaba yo. ¿Y quién sabe de Valeria? ¿Y dónde está Valeria? No, Valeria. No me haga eso, Valeria. Usted me va a matar de un susto, Valeria. Ok, Valeria. Gracias. Ok. No se me desarmando, por favor. Wake up. Wash. Brush feet. Come here. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. And do homework. Imagínense. Beautiful pronunciation. Y no viene a clase la muchachita. Barbar. Eso no es de Dios, mi niña. Muy bien. Vamos a ver Jetsi y Waldemar. Solo ellos dos me quedan. Jetsi, what about you, Jetsi? Wake up. Wash. Brush teeth. Come here. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Excelente, Jetsi. Good pronunciation. Ha mejorado también bastante, Jetsi. Ok, Waldemar. Ok. Wake up. Wash. Brush teeth. Come here. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Excelente, Waldemar. Muy bien. Good pronunciation, Waldemar. Excelente. Vamos a ver. A ver. ¿Necesito que... Hello, hello. ¿A quién me comí? No, cuando me llamó, yo no podía llevar mi micrófono. Lo escribí en un mensaje. Ah, eso. Ok. Ok. Yes, Julie. Excelente, Julie. Bye, Julie. Caje. Wet up. Wash. Brush teeth. Talk hair. Get dressed. Eat breakfast. Go to school. Eat lunch. Do homework. Excelente. Good pronunciation. Miren, me doy cuenta realmente, ahorita que los he puesto a leer, me estoy dando cuenta. Gracias, cariño. Me estoy dando cuenta de muchas cosas. Ustedes son una cajita, un tesoro escondido, porque realmente no los escucho hablar casi siempre, vea, porque a veces no pueden, o qué sé yo. Pero esas personas, que a veces me dicen, teacher, no puedo por el audio, y ahora las he escuchado. Dios mío. Felicidades, congratulations, no sé. I don't know if you have, if you really practice on platform, or you are going to, I mean, you have been to study, o han estado estudiando, ¿verdad? Pero, sorry, qué bonita pronunciación. Felicidades a todos, lo han hecho bastante bien, lo han leído muy bien estas actividades. Ahora, ojo con esta. Wake up. Wake up. Wake. Wake up. Ok. Wake up. Wake up. Wake up. No es lo mismo. Wake up es despertar. Get up es, ¿qué es get up? Levantarse. Levantarse. Get up, levantarse. Em, come. Ok. Por ahí escuché que alguien dijo, come here. Ok. Come here es otra cosa. Cuidado con la pronunciación, vea. Come here es, venga aquí, ¿verdad? Come here. Hey, come here. Venga por acá. Ajá. Pero, ojo cuando yo digo, come, o sea, come. Come here. Hair. Hair. Ok. Muy diferente. Pero los felicito, de verdad, mis niños, felicidades, muy buen avance y de verdad que estoy bastante orgullosa de ese avance. Voy a pasar la lista, voy a pasar la lista de corazones y usted sabe que tiene que decir su nombre. Trate de que por lo menos al momento que paso la lista, si le funciona el audio. Porque como yo le menciono, no estoy en la pantalla, no estoy en la pantalla, recuerden que esto pasa por control de calidad y tienen que escucharle pues ahí su vocecita. Recuerden que también hay acá personas que nos están también monitoreando la asistencia. Usted sabe que el día pues hace como, no sé, hace el last week, entró alguien y estaba supervisando lo que fue la clase. Entonces, ojo con eso, porque cuando menos sintamos, pues alguien puede entrar a la, accesar a la clase, ¿verdad? Y nos puede pasar ahí eso. Así que voy a pasar la lista. Just give me one second. Vamos a ver mientras carga. Si usted conoce a alguien que está dentro de estas clasescitas y que no está asistiendo o que ya no quiso asistir o que se desmotivó, por favor dígale, mira, conectate, mira, o sea, vea, porque este es un conocimiento y aprovechalo. El inglés no está a la vuelta de la esquina. Ana Daisy. Present. Bea Lissette. Present. Bianca Nathalie. Present. Boris Gerardo. Present. Boris Gerardo. Carlos Giovanni. Carlos Giovanni. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. José Daniel. Josué Levy. Present. Yulis Esperanza. Present. Present. Lilian Esperanza. Present. Luis Edgardo. Present. Marcelo Vladimir. Present. Odalis. Odalis. Odalis de verdad que no he visto a Odalis. Roxana. Yamilet. No. Cintia Carolina. Present. Present. Susana Margarita. Present. Valeria Estefania. Present. Waldemar Alexander. Present. Betsy María. Present. Edith Angélica. Alguien que esté acá que no haya mencionado. Ok, excelente, mi niño. Alguien que esté acá que no haya mencionado. Present. Teacher, a mí no me mencionó. No, estamos bien. Bueno, entonces seguimos. Ok, como usted ya vio, ya vimos lo que es una daily routine, ¿verdad? También se me va a decir, teacher, ¿y qué será una daily routine? Es todo lo que nosotros hacemos durante el día, ¿ok? Pero dentro de eso tenemos que conocer? Do you know about the activities that we are going to do? So, this one, for example, says, ¿cómo digo, teacher, que yo me cambio? Get dressed. Get dressed. ¿Cómo digo que yo me visto? Pues, pues, teacher, yo me pongo en mi uniforme, teacher. Get dressed my uniform. Get dressed my outfit, ¿verdad? My outfit. Ok, my outfit. ¿Cuál es my outfit? Que es su pantalón, que es su blusa, que es su camisa. Ella ya anda bien guapo, guapetona. Ok, go to school. Sabemos que es ir al colegio o la escuela, ¿verdad? Eat junior, cajon, and wash. Podemos decir wash. Sí, también yo mencionaba lo del do dishes. ¿Por qué? Fíjense. Usted va a escuchar que in some occasion, someone says, Ok, I did the dishes. Hizo los trastos y cómo los habrá hecho, vea. Quizás en alguna fábrica los hace de barro, ¿qué? I did the dishes. O sea, quiere decir que lavó. Por ejemplo, I made my bed. Ok, hay personas que dicen, I made my bed. Hizo su cama, dice, miren. I made my bed significa que arregló su cama. ¿Qué significa? Made my bed, dijo la teacher. ¿Qué? Hacer la cama. Hacer la cama, que sería ordenarla, ¿verdad? Made my bed. Ordeno mi cama. Ordeno mi cama. Muy bien. Luego dice, ya vamos a verlo por acá. Luego dice también, por acá tenemos otra actividad que les quería. Hay una que creo que más adelante la vamos a ver. Que también ocasiona como un poco de confusión. I walk. I walk with my dog. Yo camino, yo camino, pero tomo una caminata, ¿verdad? Con mi perro o saco a pasear al perro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a irlas uniendo y usted me va a ir diciendo cuál es. ¿Le parece? Ok. Wash my hands. ¿Cuál será? Wash my, lavarse las manos. O sea, sería la segunda, la mano izquierda. Ahí está. Aquí sí me pueden manchar, ¿verdad? Aquí sí pueden manchar. Ok. Así que si ustedes quieren ahí, pues, hacer sus anotes ahí o mancharme aquí, está bien. Ok. I walk with my dog. Excelente. Muy bien. Ajá. Vaya, yo se lo voy diciendo y usted lo va haciendo, ¿ok? El que pueda. Y ahí no importa que usted trace sobre lo que su compañerito ya hizo. Usted dele. Excelente. Excelente, Bianca. I made my bed. Ajá. ¿Qué estaba diciendo la teacher? I made my bed. ¿Qué es tender la cama? ¿Extender la cama? ¿Y cómo tiendo la cama? ¿Tú tienes un alambre? No, la ordena, ¿verdad? Adiós. No, no se me vaya. No me diga adiós. Qué barbaridad. ¿Quién me está diciendo adiós? No, teacher. No se me vaya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Ajá. I come my hair. Eso. Manche, 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 manche. I play with my friends. I play with my friends. Excelente. Muy bien. Excelente. I wake up. Será lo mismo I wake up que I get up. It's the same. No, ¿verdad? No, no, it's the same. Eso, manche. I have a shower. Mire, teacher, ¿y cuál es la diferencia between I have a shower and I take a shower? Which is the difference, teacher? ¿Cuál será la diferencia, teacher? O sea, ¿cuál será la diferencia between I, I can, I take a shower and I have a shower? Teacher, ¿significará lo mismo I take a shower and I have a shower? Sí. Yo tengo un baño, ¿verdad? O sea, se baña y lo mismo es tomar un baño. Tener y tomar. Eso, muy bien. I have breakfast. Y usted puede decir, teacher, y yo puedo decir, I eat my breakfast. Puede. Mancha ahí, usted seleccione, tiene flechitas y usted haga. I have dinner, ¿ok? ¿Qué será I have dinner? ¿Qué será I have dinner? Yo tengo una cena. Ajá, yo como, ¿verdad? Y, oh, pues tomo mi cena. Y ahí lo vamos, o sea, lo tenemos que redactar no tan literal. Sino que irle dando como un contexto, ¿verdad? Irle dando como un contexto en el cual nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, a interpretar. Uy, que estoy haciendo, mire, manchándome yo solita. Vaya, entonces. Perfecto. Gracias a los que me ayudaron. Ahí con las flechitas. Muy bien. Y luego, pues, tenemos el get dress. ¿Cuál será el get dress? A ver, señáleme, acá de este lado. Señale, ¿cuál es el get dress para usted? The first picture, the second picture, or the third picture. Uy. Excelente, Marcelo, muy bien. Excelente. Pueden manchar, ahí pueden manchar, señalar. Go to school, ¿cuál será? ¿Cuál? The first picture, second picture, the third picture. Third picture. Eat dinner. Eat dinner. Eso. Go home. Go home. Uy, teacher, go home es lo mismo que go work. I got to work. ¿Ok? Ojo con eso. Wash. ¿Cuál será wash? Dormir, lavar, pensar. ¿Cuál será? The first picture. Excelente. Muy bien. Hey, gracias a los que me ayudaron. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos en la siguiente. Vamos a ver. What time is it, guys? Ay, ya casi nos va a tocar el juego. Ok, mire. Aquí tengo. I wake up. I get up. I watch my face. I get dressed. I have breakfast. I bruise my teeth. I go to school. I have lunch. I do homework. I have lunch. I put on. I put on también. Me pongo. Teacher, ¿y cómo digo me pongo, pues, teacher? ¿Cómo digo que me pongo, teacher? Me pongo yo. ¿Y qué me voy a poner, teacher? ¿Qué me pongo yo? Me pongo la pijama. Me pongo mi pantalón. Me pongo mi chore. ¿Qué me pongo? O sea, ¿qué me pongo, verdad? Bueno. Entonces, usted va a hacer ahorita un ejercicio. Necesito que tome su pencil, su notebook, su libreta, lo que usted tenga, y me haga cinco actividades. Ojo, cinco actividades que usted hace después de que llega de trabajar. Ok, teacher. After I go home, I put on my ropa fachera. I put on my ropa de indigente, teacher. My outfits that I feel cómoda. O sea, con el outfit que usted se siente cómodo, ¿verdad? Mi ropa fachera, la que dice, si dice, ay, aquella que tiene hoyo, sí, y que usted se siente bien galán con esa ropa, ¿verdad? Entonces, usted va a hacer, ok. After I go home, after my work, when I go home, o sea, cuando voy a casa, ok. When I arrive to my home, I put on my outfits that I feel relaxed. I wash my hands, my face, and then I feel relaxed. And I sit down on my sofa, on my bed, whatever you want, and I read a book. After that, I prepare my dinner, and after that, I take my English class. I take my English class, ¿ok? Ya le dije las cinco. Me pongo mi ropa fachera, me siento, me lavo mis manos, me lavo mi cara, me siento, leo un libro, preparo la cena, y tomo mi clase de inglés, ¿verdad? Ya le dije las cinco. Ya le dije las cinco. Entonces, usted, eso es lo que va a hacer a continuación. ¿Estamos? Eso es lo que usted va a hacer a continuación. Usted va a hacer esas cinco actividades que hacemos después de llegar del trabajo, ¿verdad? Eso que hacemos después de llegar del trabajo, ¿ok? Ok, entonces, you are going to, you have cuatro minutos para hacerlo. Solo son cinco. Pueden buscar acá. O sea, usted me puede decir, ah, ok. When I arrive to my home, I have dinner, I put on my pijamas, I wash my hands, I brush my teeth, and I, I don't know, I have dinner, ya lo dije, and I do my homework, podría ser. O I do my, my things that I have to do. Mis cosas que, hago las cosas que tenía que hacer, o que tengo que hacer. Ok, entonces, cuatro minutos corren ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Let's start by... Waldemar. What about you, Waldemar? Okay. I take the shower. Then I dress my pyjama. Okay. Then I eat my dinner. Then I turn on my computer for my English class. Excellent. Then I press my seat. Then I go to sleep. Excellent. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Valeria. What about you, Valeria? Valeria. And when I ride out my house, always I drink water. Second game with my dog. Then take a bath and make a snack. And finally I watch Netflix. Excellent. So relax. In English class, forget it. What about you? What about you, honey? What about you? What about you? I have a drink. Okay. I have a drink. I have a drink. los externe muy bien para para sí cintia pura pavio cintia hay dinero hay bruce martín aguas may son un hijo hay seis inglés más algo tuve excelencia relax qué vidas esas más relaxing ya quisiera yo muy bien we're about let's see luis what about you lisa de cardo ok sería igual i walk perdón i walk the dog i wash my face i eat a snack i do my homework i take a shower excellent good thank you excellent cuántos activities let's see what about thank you lillian what about you lillian um i wash gloves i put on my outfit relax i have a diet i take my english class i brush my teeth if i go to bed okay you got your bed so relax so relax excellent very bien let's see vamos con julissa what about you julissa 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 and i say julie excellent julie i taking a shower okay i put my face night cream okay you clean your face i put my favorite pijamas i made my dinner i made my dinner i made my bed excellent muy bien muy bien vamos a ver en jose what about you jose let's continue with jessica what about you it is the day i take off my truth okay i put on my pyjama i wash tv i wash my phone excellent muy bien so relax y la english class forget it olvidó la english muy bien muy bien excellent vamos a ver let's continue with jessica what about you jessica and when i leave the office and i go to the nursery for my son and i prepare the dinner i have a dinner i go to dresser with relaxed clothes and do the dishes and i prepare the laptop for learn to english class excellent no la olvido también que emoción okay excellent vamos a ver what about you christina 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 i wash my pie i have dinner i brush my teeth i do i do i do this excellent good nice congratulations uh let's see vamos con bella bella what about you bella when i head when i head home from the hospital i shower i put out my pyjama i have dinner i do the thing that it has to to do and read a book i have my english class i wash my face i wash my face and white teeth and then i am asleep excellent excellent muy bien what about angélica okay after my work i come home and put on comfortable clubs after that make dinner for my family also we eat dinner together in addition we wash the dishes after we go to the church besides i study english every day at 8 pm so secondly i brush my teeth also i put on my pashama and finally i go to bed and finally i go to bed excellent girl si usted se fija todos hemos compartido las daily routines about that we do when normally we arrive at home cuando normalmente hemos llegado a casa pero hay mucha si usted se fija la rutina si usted if you notice o se fija la rutina la rutina de la noche no es la misma que la de la mañana verdad porque la mañana nos cuesta como un poquito más muy bien bueno vamos a ir rápidamente a un game y usted lo que va a hacer es just y usted lo que va a hacer es just give me the this is the activity vamos a hacer dos en disney esto de actividad o sea usted me va a decir the charist is this one the charist that one vamos a ver permítame ok muy bien excellent let's start it's a memory game you are going to tell me which is the picture yes 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 cuál será a ver qué es eso what is this one qué es eso cambiar vestirse excelente cambiarse muy bien now a dónde cree usted que es para la otra de gote to get there vamos a ver acá no este es coche aquí dice marcelo vamos a ver usted puede señalar ahí en su pantallita no es esto que será chico cocinar 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 cuál será la otra de cocinar cuál será la otra de cocinar señal mela esto por acá dicen no es esto hogar y para que me ha puesto una equi vamos a ver dónde me han puesto una equis wake up dante de universo no vamos a ver que será tu suerte que será tu suerte tu suerte que será que será trapear ah ok ok wake up ajá yo vi una de wake up cuál será la de wake up la misma no de firs de farcua de farcua de casa no tienen memoria nos falta otro universitario Ah, ya encontré la de To Swap To Swap ¿Qué es? Trapear, ¿verdad? Wake up Wake up ¿A dónde está la de Chuket Tres? Muy bien Excelente Ya encontré la de Go to University ¿Dónde está la otra? Eso, muy bien Muy bien, excelente Vamos a continuar May my bed, a ver Yes Excelente Nos quedan pocas Go to school No No Ya encontré la de To the Homework ¿Cuál será? Take a shower Excellent Muy bien, vamos a jugar otro en el cual yo quiero que usted hable Perfecto Ajá Aquí está el que quiero Y usted ya lo vio, así que ahora si usted falla, pues sí A ver Give me one letter Como ya vieron el spelling Como ya vieron lo de letreo, ¿verdad? Que es lo de spelling Ajá Give me a letter ¿Qué será? No le llamó forma Otra letter Take a shower Take a shower Vamos a ver ¿Cuál será esa? ¿Cuál será esa? Uy, la teacher lo va a ahorcar Ajá No, hombre Vaya, no va a ahorcar Ey Vaya, no va a ahorcar No, no, no Qué barbarito Lo vamos a ahorcar Sí Eso Ay, no, ya le hice un pie Ya no le digo yo Porque si no, la teacher lo va a ahorcar Sí V Sí Ok, lo vamos a ver M M M Eso, Marcelo O no sé quién fue O fue Marcelo Sí Sí, yo fui Vaya, ve V V V V V O sea, la T V Ah, T T, 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 T Yo no me he mirado el chico para un poquito Yo no Ajá V V V V V Yes Ajá Do the homework Do the homework Excelente, ya le hallaron forma, mira Esa Do the homework Do the homework Uy Va, la teacher los ahorcó No, faltó el stock No, no se vale, la teacher los ahorcó Ay, no, miren qué pena, no le vuelvo a hacer eso No le vuelvo a hacer eso Vaya, muy bien Vamos a seguir entonces Pues vea que le gusta el relajo Ya vi que le gusta el relajo Vaya, vamos a ver Eh, let's see Tenemos otro ejercicio ¿Qué hora son? What time is it? Ah, no hombre No, si ya no tenemos tiempo para otro Yo aquí Niños y ustedes ¿Por qué no me dicen que ya es noche? Yo emocionada dando la clase Pero nadie me dice Vaya, muy bien Eh, let's see Vamos a seguir Porque la teacher los ahorcó Que pena La teacher los anda ahorcando Vaya Vamos a leer Sorry Vamos a leer El siguiente parágrafo O sea, usted lo va a leer, vea Ahí en bobaja Pero después de eso Yo le voy a hacer una pregunta Que es en lo siguiente Vaya Ahí tiene ¿Qué es eso? My jolly life Lo voy a leer Yo, ¿verdad? Porque luego lo voy a poner a leer I am a very disciplined And a punctual student I get up early In the morning I wash my hands And my face And I clean my feet And I go out For a walk And come back home After half In an hour Half in an hour ¿Vaya bien? After half In an hour Okay Then I take my breakfast After that I read my lesson And I do my homework My homework My homework Up to 9 a.m I have my Back at 10 a.m And I then I take my lunch And I start For the school And at the school I read and write My classmates And I come back home At half past 4 I play games With my friends In the afternoon In the evening I do my lesson And I take my dinner Usually at 9 p.m And then I go to bed ¿Ok? Eso es lo que usted Va ahorita a leerlo ¿Cuánto le voy a dar Para que lo lea? Dos minutos Lea Bueno, tres minutos Porque está un poquito Larguito Lo lee Y yo voy a ir mencionando Quien lo va a leer ¿Ok? Primera línea Segunda línea Tercera línea Yo le voy a ir diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 9 Que incluye la p. ¿Ok? Para que usted se dara Una idea De qué línea va a leer ¿Ok? Ya estamos Estamos, estamos, estamos Yes, yes, yes No, no, no Yes, no Ok Entonces Go ahead Three minutes To read it 저기 ¿Cambien? erfítur beinski Tercera línea No, no, no No Si Gracias. 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 Hello. Are you ready? Yes. Okay. Let's see. Lillian, read the first line. Teacher, why me? I am a very disciplinary and professor. I get up early in the morning. Okay. Thank you. Number two. Continue. Cynthia. I wash my hand and face and clean my team. Okay. Excellent. Marcelo, continue. My team, I bought out for a while and come back. How? After how? Half in an hour. Half? An hour. Half? An hour. An hour. An hour. Excellent. Muy bien. Continue. Angelica. Then I take my breath fast. After that, I read my lesson and do continue. No. No. No, hasta ahí. No, hasta ahí. Tú, ahí déjelo. Ok. Vamos con Bianca. No, hasta ahí. No, hasta ahí. No, until 9 am. I hide my pet at 10 am. No, until 10 am. Then I... Hasta ahí, mi niña. thank you jessica continue take my lunch and start for school at school i read and write excellent thank you continue beya no okay continue valeria and with my classmates i come back home at 12 past four okay thank you and continue luis edgardo i play games with my friend in the afternoon in the evening okay thank you continue josue uh do you do my lesson i take my dinner usually at night p.m they go to bed okay excellent and walden more read the first line okay i am a very disciplined disciplinary and punctual student i get up early in the morning excellent continue daisy i wash my hands in the face and in my teeth okay thank you and continue continue beya continue no no donde aquí aquí vamos beya aquí okay i go i go out for a while i'm coming back home after an hour for an hour okay thank you and continue julissa then i take my breakfast after that i read my lesson and do okay excellent and finally i can do you and do you my homework and do my home okay thank you honey muy bien muy bien, bueno estamos ahí todos Josué, me faltó Josué, no Josué me leyó, si Josué si, si vaya, no me hagan jaranas como ya me estoy durmiendo me están haciendo jaranas muy bien estoy bromeando ay no, miren esta toque fea muy bien, acá tenemos el daily schedule about Rochelle Rochelle's daily schedule dice que a las 7 que hace a las 7 que cree usted que hace a las 7 que hará a las 7 7 a.m ajá, muy bien dice and begin up and change and begin breakfast ok 7 and a half que hará go for a walk with mommy and Adam ok que más acá está toda la bueno las horas en las que ella hace verdad mire pero bien temprano se va a dormir así no funciona muy bien tiene que estar a dormir tarde y acá tenemos toditas las daily routines de las que ella hace verdad por lo general nosotros tenemos una daily routine verdad por lo general así que usted debe de tomar nota porque el día de mañana le voy a pedir la daily routine que sea o sea algo chiquito verdad como lo que me dijo ahorita de lo que hace después de llegar del trabajo me lo va a decir mañana pero lo que hace en la mañana ok mañana pues me lo va a decir y lo voy a poner a que lo diga no me va a decir dicha pues mañana no vengo porque si no se lo hago no 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 tranquilo si no lo hizo pues te crees pero debería de tratar la manera de realizar ok y vamos a ver bueno ok se llegó el tiempo de la práctica chicos y aquí nos dice verdad good morning Cindy how are you fine I have I have many things to do this week but Kate it's very busy really who is Kate the new secretary her schedule is very tight on Monday she makes many phone calls later she writes reports about the production and what does she do other days on Wednesday on Wednesday yes on Wednesday she sends some emails to the bookkeepers and on Friday she arrange meetings she is so busy she is so busy on weekends ok ahí donde dicen los signos de interrogación usted sabe que su entonación va hacia arriba o sea vamos a tener que decir hey how are you ok good morning Cindy how are you ok who is Kathy who is Kathy and what does she do other days and she is so busy and on weekends verdad que suene a pregunta que suene a pregunta le voy a dar cinco minutos para que usted lo lea porque aquí sí lo voy a poner en parejas ok practice practice you 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 Gracias. 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 Let's start again. And we are going to... Voy a ir mencionando las dos personas que van a participar. Y esas dos personas van a tener que leer el... La conversation. Ok. Voy a empezar con Waldemar and Jetsi. Ready? Yes. Ok. Jetsi ready? Yes? Jetsi? No. Ok. La licencia ya está de turno este día. Ah, ok. Perfecto. Valeria, please, help me. Ok. Good morning, Sydney. Ok. Your first. Good morning, Sydney. Ok. Ya empezó. Valeria, continue. Ok. Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? Katie? The new secretary. Her, El Shuler, is very chic. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the pollution. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is busy. And on weekends? Perfect. Congratulations to you. And we are going to, the next one is Susana and Cynthia. Ready? Good morning, Sydney. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? Katie? The new secretary, her... Esa palabra no sé cómo pronuncia. The new secretary... Let's see... Espérame, espérame que tengo abierto. Her... 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 Okay. The new secretary, her schedules. 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 Yes. Schedules. It's very tricky. On Monday, she made many phone calls. She write reports about the... And what does she do the other days? On Wednesday? On Wednesday? She sent some emails to the... Book... And it's pretty true. She... She... Yes. She arrange... Arrangeas. Arrangeas. Y hizo Busy and on to weekends. Susana, como goza. Es que le digo, Kitty le digo, no, es Kathy. Se está acordando de las de los Kitty, yo creo que es por eso. Muy bien. Excelente, muy bien. Pero miren, lo hizo bastante bien. Bien coordinadas, muy bien. Congratulations. Ok. Vamos con Marcelo en Luis Edgardo. Voy, 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 voy. Bueno, no sé si va ¿Qué comienza? Comienza usted y luego continúa Luis Edgardo. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to teach with but Kathy is very busy. Really? What is Kathy? The new secretary. The new secretary. Her school is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. What does she do the after days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arrange meetings. She is so busy on weekends. Excellent. Muy bien. Congratulations. Julissa en Liliana. Good morning, Cindy. How are you? How are you? Hola, hola. Yes, continue, Lilian. Teacher, perdón. ¿Sigo menciono a mí o hay alguna otra Liliana en clase? Perdón. No, Liliana en Julissa. Ok. Ajá. I ok, sigo. Fine. I have many things to do this week but Katie is very possible. Julissa? Julissa? Perdón, teacher, ahorita se voy en mi casa. Ok, no worry, mi niña. Vaya, vamos a hacerlo diferente. Liliana. Vaya, voy a hacerlo yo con usted, Liliana. Ok, good morning. Cindy, how are you? Fine. I have many things to do this week but Katie is very possible. Really? Who is Kathy? Can you say, Daddy? His schedule is very big. On Monday she made many phone calls. Later she writes reports about the pollution. Okay, and what does she do on the other days? On Wednesday she sends some mails to the bookkeeper and on Friday she arrange, arrange. Arrange. Friday she is all right means she is so busy and on weekends. Okay, excellent. Vamos a ver. Vamos con, let's see, ya pasó. Vamos a ver. Josué y Josué y Josué Josué y Angelica. Ready? Good morning Cindy, how are you? Hi, I have many things to do this week but Katie is very very busy. Really? To with Katie? The new secretary her schedule is very tight on Monday she makes many phone calls later she writes reports about the productions. And what do you see day of day? On Wednesday she sends Tom's emails to the bookkeeper and on Friday she arrange meetings she is so boys on weekend excellent muy bien vaya muy bien excelente bastante bien bastante bien por ahí vamos vamos a ver Ana Daisy y Jessica Ana Daisy and Jessica Good morning Cindy not me on microphone ok don't worry ok Jessica continue to Ana Daisy fine I have many things to do this week but Kathy is very busy really who is Kathy the nurse secretary her school is very good on Monday she makes money on course later she writes reports about the production and what does she do other days on Wednesday she sends some emails to the book and on Friday she arrives meeting she is busy and on weekends finish excellent muy bien vamos a ver permíteme que estaba leyendo acá me falta quien no ha pasado waldermore verdad que no ha pasado o si fue el primero pero pero es que hay alguien que me falta yo me fui hasta abajo y se me fue un solo y no no se quien me falta quien no ha participado chicos porque se me movio esto bianca quien más es que me falta alguien más porque solo bianca me queda y no ajá bianca y bella verdad vaya ustedes todos me quedaban bianca y bella start you bianca and then continue to bella good morning how are you fine I I I money to the dish with but Kathy is very busy really who is Kathy the new secretary her schedule is very thin on Monday she making many fun girls later she write reports about the production and what do she do the other day on Wednesday she sends her email to the bookkeeper on Friday she arrives meeting she is so busy and on weekends excellent awesome muy bonita pronunciación bueno vamos a pasar a lo siguiente verdad no habiendo más ahí está qué pasa con la Kate Kate o Kathy ¿verdad? Kathy daily routine ¿qué pasa con esa con esa con esa rutina de ella on Mondays ¿qué hace on Mondays? de acuerdo a lo que hemos practicado sorry guys de acuerdo a lo que hemos practicado ¿qué hace on Mondays? anything ok será que nada what about Tuesday Monday sí main phone call pero muy bien ajá ok luego dice on Wednesday what about Wednesday que pasa con los Wednesday and some emails excellent what about Thursday no what about Friday no ok excellent and what about Saturday Saturday and Sunday no pasa nada verdad ok muy bien vámonos entonces a nuestro ejercicio el cual usted lo va a tener que realizar porque esto ya es un repaso de ayer y ya lo hemos visto ya el presente usted sabe que la acción el verbo cambia o no cambia no cambia verdad no cambia excelente entonces como no cambia usted lo que va a hacer es verdad realizarla y pasar ese verbo yo le voy a dar tres tres minutitos en tres minutitos usted me va a decir su respuesta ok dicho perdón no entendí si era el número cuatro o el número cinco el que vamos a hacer ahorita número número cuatro no esa es solo la la representación de lo que ya vimos verdad de la afirmative y del negativo muy bien y luego lo vamos a pasar el verbo pero como va a quedar el verbo por ejemplo en afirmative algo que ya vimos en el simple present fue que cuando están en presente se mantienen verdad excepto que sea tercera persona si cambia se recuerda que si lo vimos y en el negativo cuando le ponemos dase y el verbo pues ya no nos cambia ok clic Gracias por ver el video. 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 A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Right o con S o sin S? Con S. I write. O I write. Estoy hablando de primera persona, chicos. ¿Y por qué sin S? Porque es primera persona. Porque no voy a poner un verbo que es en tercera persona, en primera persona con la misma escritura, porque ese es un qué? Error gramatical. Error gramatical. Error gramatical. Ok, number, number, bueno, ahí la tiene desordenada. Amy and Teresa. ¿Cómo pongo el verbo aquí? 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 Con S. Con S. Con S. Con S. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a ver. Ask. Con S. Con S. Y si le digo que le voy a bajar un punto por estar diciéndome que le voy a... Está hablando de... ¿Está hablando de quiénes dijeron por ahí? De ellos. Entonces, ¿cómo lo dejo? Sin S, solo va Ask. ¿Por qué? Porque son terceras personas. Están hablando de dos personas. ¿No son qué? No, son... Ellos son plurales, es cierto. Pero cuando se trata de ellos, no lleva ese. Solo cuando son tercera persona. Como she, he, o it. ¿A quién le voy a regalar el punto esta noche? Le voy a regalar un punto a la persona que me lo diga bien. Sí, es cierto. Es cierto lo que dijo Angélica. Porque estamos hablando no de terceras personas, sino de quién. Segundas personas. De, ajá, de, ajá. Pero estamos hablando no solo porque estamos hablando en segundas personas, sino porque... A ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que es about more than one person. ¿Sí? Es más de una persona. Y cuando es así, ¿cómo me queda el perro? En su forma... Original. En su forma original. Excelente. Ahora vamos al siguiente. ¿Cómo quedará el siguiente? Twins. 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 Excelente. Mario, aquí tengo a Mario. ¿A dónde, dicho? A donde tibia Mario, vea. Ajá, Mario, ¿qué? ¿Ganzano? 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 ¿DAS en qué? ¿Y por qué aquí el verbo no cambia, chicos? Porque lleva un auxiliar que es el DAS. Porque lleva un auxiliar en negativo que es DAS. El DASEN se utiliza DASEN, vean, DASEN, no DAS. DASEN porque ya, perdón, ya está negativo, ¿verdad? El DASEN me convierte el verbo en qué? El verbo en forma original. Ajá, pero el DASEN hace que ese verbo yo ya no le pueda estar diciendo, vean, forma negativa, ¿sí? O sea, dicho, o sea que si ya le dije el DASEN ya no tengo por qué cambiar el verbo. No, ya no. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar DASEN, o sea, la regla nos dice, y si usted se fija donde dice negative statement, acá, que quiero que note esto. Note usted lo siguiente. Mira. Ahí está. She doesn't make. No dice make en pasado, ¿verdad? ¿Verdad que no lo tiene en pasado? ¿Cómo está el verbo? ¿Cómo es ese verbo? No cambia. No cambia. Excelente. No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque yo ya tengo una regla que me dice que el negativo DASEN. ¿Verdad? Hola, hola, hola. ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Pero usted nota, por ejemplo, la diferencia, esperemos. La diferencia, acá, tenemos, ay, lo puse donde no era. Tengo, por ejemplo, por ejemplo, dice TOLD. Ahí porque cambia el verbo. My boss told. Pero estamos hablando de afirmativo, my boss. Entonces, ¿por qué el verbo cambió? Por la afirmación. ¿Por qué estamos hablando en tercera persona? Sí. Vaya muy bien, la última. ¿Cómo sería la última? Quiero ver. Vice. Vice. Very good. ¿Por qué sería Vice, Angélica? Porque ella lo está firmando. Ajá, lo está firmando, pero estamos haciendo. Tercera persona. ¿Por qué es tercera persona? Tercera persona, afirmativo. Tercera persona, afirmativo. Muy bien. Eso es algo que nunca debemos de olvidar. Vea, regla fundamental para todos. Ok. Si nosotros olvidamos esta regla básica, créanme que ya la regamos. ¿Por qué? Debemos de. Pues, tener eso en mente. Ok. Muy bien. Ahí dice, ¿verdad? Qué es lo que su amigo o amiga hace, ¿verdad? Hello, how are you? I'm Peter. Ok. I have a question. What do you do on weekends? O podemos decir, I am Anna. También, I am Anna. I am Kathy, ¿verdad? O, hello, I am, I am, your friends, whatever. Ok. I have a question. What do you do on weekends? I, I do the laundry, ¿verdad? Hago, o lavo, ¿verdad? I do the laundry. Hago todas esas cosas. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es como hacer nuestra rutina. Ok. O nuestra rutina. Ok. What about your partner? Ok. What about your friends? Ok. Vamos a ver. It's time to read. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. Lea. Léalo y me dice qué es. ¿Qué es? A ver. She is Anna on Monday. She really was on Tuesday. She was so... She was like... She's still on Thursday. She was really well. We died. She was to depart. Saturday. She is pisa on Sunday. She is lit all day. O sea, todo lo que ella hace en la semana. Todo lo que ella hace en la semana. ¿Empezando desde qué día? Desde el... ¿Cuándo es el lunes? Lunes. Ok. What about on Mondays? Why should she do it on Mondays? Lee libros. Read books. Excellent. And what about Tuesday? What should she do it on Wednesday? What should she do it on Wednesday? What should she do it on Wednesday? Friday. Write history. Ajá. On Wednesday? On Wednesday? She studied English. On Thursday? Juega. Juega inglés. Juega inglés. Ajá. Muy bien. On Friday? She goes to the park. Va al parque. On Saturday? On Saturday? On Saturday? Yeah. Deja come pizza. On Saturday? Yeah. Ajá. It's pizza. Ok. On Sunday, sorry. Duerme. 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 And sleep all day. Ok. Excelente. Ahora usted va a hacer lo siguiente. Complete, drag. Aquí dice drop and drop to complete about tables about Anna's routines. Dice, arrastra las imágenes y los verbos al lugar correcto para complementar la tabla sobre la rutina. ¿Qué decía? ¿Qué hacía los lunes? Lé. 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 Ajá. On Tuesday? Sí. Lé. 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 On Wednesday? Start in English. Play. Lé. Lé. Nah, nah, nah. Ya estamos adivinando. Ajá. On Wednesday? She started in English. Lé. Lé. Inglés. Short. Tan segura. Yes. Seguro. She started in English. Be short. Okay. Okay. Excellent. Ajá. She started in English. Sorry. On Thursday. Buena para on Thursday. Juegan. Ya lo vieron. Ajá. Play. Ajá. Ajá. Muy bien en inglés. Jueganme. Sí. And what about Friday? She eats pizza. It's a park. It's a park. It's a park. Ah, no. Ya se les olvidó. Ajá. Muy bien. No. On Friday? No. She goes to the park. Así está. Ah. No come pizza, ¿verdad? Ajá. ¿Qué día come pizza? Seven. On Saturday. And what about on Sunday? All day. All day. All day. Ay, ya se les olvidó. Va muy bien. Aquí tenemos una. Miren. Aquí tenemos Julia Ziley Routine. ¿Qué dice de Julia Ziley Routine? Hello, I am Yulian Gogoi. I got listened in deep bedroom, my favorite I went. So, orange juice and sandwich for breakfast. It was my team. I went to school. I had lunch. Hello, I am Julia. I spent a lot of time with some children and children and children. After school, I went to the park and played with my friends. I get dressed in the bathroom, my favorite dream. Excelente, ya lo leyeron, ¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo empezaremos? Hello, I am Julia, ¿verdad? I am Julia, ¿y qué tengo que poner ahí? ¿Qué vamos a ubicar sobre esta línea? Get up. Get up. Ajá. ¿Y debe de ser con S o sin S? Sin S porque está hablando de ella en primera persona. ¿Está hablando en first? Primera persona. First. First. Okay. Luego, ¿qué sería? Luego, ¿qué sigue? We seous con S. I love you. Z voudras. Okay. Get dressed. I lovePOSIT. Give the dress. Okay. Sweater. Luego, ¿qué voy a poner? Get dress化. Have breakfast. Y luego, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? I brush my teeth Ok, excelente, muy bien, bueno, vamos a llegar hasta aquí ¿Qué vimos el día de ahora, chicos? ¿Y será que todos tenemos una daily routine every single day? Sí Todos tenemos una daily routine Diferente O igual, pero todos tenemos una daily routine Ok, bueno, chicos No olviden la pequeña tarea de mañana ¿Verdad? Hacer cinco actividades También que hagamos durante La morning, durante morning Durante la mañana, ¿verdad? Así que Tenga bien en cuenta eso Ok, this is all for this night Have a beautiful night, God bless you Bye bye, see you tomorrow Bye 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 Have a sweet dream Have a beautiful night Sueña conmigo Ay no, teacher, suficiente Porque ya la vimos, Bea Bye bye, bye 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 bye